El pie se lo daba hace rato, fíjate ahí en el toque de Chávez. Y ese colazo. Este es de Gago con espacio. Ahí está. Eso fue el primer tiempo. Tibio el remate de Gago. En ese primer tiempo les contábamos que una pelota filtrada para Simeone de Pesculici y punto y nada más. Ahora, esto se define la semana que viene. Entonces después analizaremos quién lo pensó mejor y quién se irá más satisfecho que el otro. En fin. Para mí se fueron satisfechos los de River y Boca muy cabizbajo. Boca no jugó bien además porque, insisto, River no madrugó. Boca fue muy inocente esta noche. Esa fue la de Gago y esa fue la de Baro Beno. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video